Además se te da muy bien la conducción, estuviste en un programa súper exitoso, Consello de Mujer, ¿cuánto tiempo? Estuve en Consello de Mujer, yo creo que como dos años y medio, algo así. Pionera, pionera de eso. Sí, fuimos los primeritos que arrancamos Consello de Mujer y sí, estuve muy contenta de estar en ese programa un rato, embarazadísima de mi hija Regina, estuve allí. Y después conduje también en Miami otro programa, o sea que sí, 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 me encanta la conducción. ¿Cuál programa condujiste en Miami? Se llama Necesito una amiga. ¿En serio? ¿La necesitas? Esa es la reacción que ocurre cuando me hablé. Fíjate que Gina estaba muy contenta cuando supo que iba a venir Alejandra Ábalos al programa. ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Alejandra Maldonado! Mi querida Ale sabe toda la historia porque yo le hablé y le dije, Ale, me pasó esto, habíamos platicado unos días antes. ¿Qué pasó? Resulta ser que cuando estuvo aquí Alejandra Ábalos, yo la presenté como, ¡Alejandra Maldonado! ¡Alejandra Ábalos! Me moría de la vergüenza con Alejandra Ábalos. ¡Cachetadón de padraste marihuana que te dio la Ábalos! ¡No quiero! ¡No! Fíjate que se enojó mucho, que cómo era posible que yo me confundiera contigo, que ella era mucho más guapa que tú. ¡Oye! ¿A quién eso dijo? ¡Todo eso! ¡Perra del mal! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ya sé que no! ¡No sé que no! ¡Pero somos amigas! Somos grandes amigas y nos queremos mucho y yo sé que no se enojó. Mentiroso. ¡Tú también mentirosa! ¡No, por supuesto que no se enojó! ¡Ale, Ábalos! ¡Te queremos muchísimo! ¡Claro que sí! ¡Le mandamos besos! Solo para retomar, porque yo la verdad, ¿tú llegaste aquí a Multimedios alguna vez? ¿Cómo es? Explícame algo. ¿Cómo? ¿Trabajaste aquí en Monterrey? No, no. ¿Nunca? ¿Tú eres de Monterrey? Yo soy regia, orgullosamente 100% regiomontana, pero no. ¿Nunca has trabajado para este canal? No. ¿No te gustaría trabajar? Bueno, pues me encantaría. Entonces ha sido una buena labor con nosotros. ¡Coqueto! ¡Ay, sí, oye! ¡Llévatelo en el escondidito, Javi! ¡Llévatelo en el escondidito! ¡Te va a gustar, vente!